Las estructuras por debajo, los que vivimos arriba, que vivimos por aquí en el centro de la ciudad y los que viven allá abajo, que son los que conocen los laberintos y los vericuetos de... Los alambres del mundo real. Claro, yo siempre digo eso, vivimos en una burbuja, o sea, vivimos en una burbuja y tenemos que hacer ese ejercicio que tú haces también, Daniel. No, ese ejercicio que tú haces de tener contacto con la realidad, porque solo así nos va a doler lo que está pasando y podemos accionar. Mientras vivamos nuestra burbuja, vamos a estar muy bien. Yo le decía en días pasados que tuve que ir a buscar una pieza para un vehículo que no la encontraba, entonces fui donde un amigo que tiene la parte alta, un repuesto, y me dijo, no la tengo, pero en tal sitio, seis esquinas. Bueno, yo parqué mi carro y me fui caminando con mi celular, mi reloj y todo, y llegué después de hacer un amplio recorrido laberíntico, llegué al sitio y me vendieron la pieza. O sea, ¿qué fue lo único extraño? Ahí, nada, yo transité a pie, desarmado, como yo siempre ando. Y me dijo, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué me ofrecían? Jovencitos de 13, 14 años, me veían por... ¿Usted quiere alguna mercancía? O sea, te juzgaron como un potencial cliente, no como una víctima. Como un potencial cliente. Oye, mira... Y entonces ellos mantienen su escenario, oíste, prístino, en paz. Y tal vez ellos se aseguran de que nadie te asalte, porque dicen, este es un potencial cliente y hay que dejar que venga, que tome confianza. Sí, por eso tuve de noche, yipetas callejones, metiéndose en esos sitios, gente con carros de lujo, etc. No quiero hacerle publicidad a ninguna marca, acabo de mencionar una. Pero es así, señores, es así. Tenemos una economía sumergida, por eso hay una institución canadiense, que hizo una evaluación sobre República Dominicana, y dice que del PIB dominicano hay cerca de 2.5 a 2.70% que está compuesto por dinero que tiene su origen en los negocios de la droga. Es creíble, total. Y cuando estamos hablando de 2.5 a 2.7, estamos hablando... De casi cerca de 2.000 millones de dólares. De dólares. Del PIB de 71.000 millones de dólares, si creemos. Sí, 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 estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que cuando usted lo multiplica por 46 o 47, rinde un poco. No, todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Y eso es anual, eso se mide anual. Eso se mide anual. Para darle una idea a la población, eso es el equivalente de un banco grande de República Dominicana. O sea que si sacamos eso de la economía, nos podemos tambalear. Sí. Si sacamos eso de la economía, nos podemos tambalear, porque hay que ver que cuando la crisis de Baninter, que era un banco de 40.000 millones de pesos, impactó la economía, que en un momento determinado todo el mundo perdió los papeles, ¿verdad? Sí. Nadie sabía cómo iba a sobrevivir y cómo iba a mantener su empresa. Pues imagínense que este es posiblemente dos veces Baninter, ese componente del producto. Y eso es real y está estudiado. O sea, eso está estudiado de manera científica. Pero nada, creo que en República Dominicana ahí también se alimenta mucho un espejismo con poca visión de futuro. Y si miras muy claro estratégicamente de dónde hay que consolidar la vida nacional. Y yo digo que el principal déficit que tenemos es la conformación del nuevo ciudadano dominicano. Eso es un tema que nosotros tenemos que rescatar. Yo creo que aquí no hay posibilidad de éxito en ningún área de los grandes ejes de políticas públicas si no somos capaces de transformar lo que es el armazón de lo que es la ciudadanía. Pero para eso tenemos que seleccionar a los mejores. Claro que sí. Entonces yo siento, y no es que no haya mejores en el espacio público, pero yo pienso que hay una característica dominante y es que las personas con más condiciones intelectuales y morales no están en los espacios de decisión del país, sino están en los espacios privados porque sencillamente dicen yo a eso no me voy a meter. Pero entonces él pierde la nación porque pierde a un recurso capaz de cuidar los recursos de todos y multiplicarlos. Hasta que no resolvamos eso, de quién dirige, quiénes dirigen, quiénes son las clases dirigentes. No vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque esta es una pirámide invertida. La base está dirigiendo al vértice y así no se avanza. Sí, definitivamente. Hay dos condiciones que yo le añadiría a las características de esas personas que necesitamos ponerla en los puestos de decisión política importante del país y es carácter y interés. Que eso es un tema. Pero tú sabes lo que pasa. Cuando hemos tenido servidores públicos que tienen ese carácter, esa interés, y esa recepción premoral lo sacan. Sí, definitivamente. No duran ni semanas. Se le complica mucho poder lograr. Sí, porque cuando choca, con la realidad ahí se dice no. Dicen, no, si damos a fulano de ahí, ¿qué? Claro, pero también yo entiendo que tenemos que ser persistentes. Sí, sí, no se puede rendir uno. Porque si lo damos por vencido, ¿a quién le dejamos al país? Por eso tenemos un país con tantos altares llenos de santos de papel. Sí. Ese es uno de los graves problemas. Aquí hay personas que tienen en posiciones de la administración pública 12, 14, 15, 16 años. No han hecho, no han dado una muestra de ser capaces de hacer... Y desean continuar. No, y desean continuar. Que es lo peor. Lo peor. Han hecho sus aportes, pero dentro del mismo ciclo. Claro, claro. O sea, no varían del ciclo. Es un intento banal de perpetuar un sistema eminentemente defectuoso. Por eso yo soy de la gente que opina en política en República Dominicana que no hablo de personas. Yo siempre he dicho que las personas son expresiones de condiciones que se dan en una sociedad determinada para a través de ellos canalizar la determinación de determinados grupos de poder. Y que si personificamos los problemas, entonces realmente no hay una solución porque acabamos con esa persona, pero no acabamos con el problema. Nosotros somos buenísimos con señalar a alguien y pensar que si esa persona desaparece, ya, el país se ha hecho. No, porque siempre buscamos reemplazos de relevo. Sí. O sea, para continuar en la misma línea. Es que nuestra mentalidad mesiánica del hecho de cifrar la solución de todos los problemas en una persona. En una persona. Y tenemos que entender que por excelente que sea, esa persona, ninguna persona tiene capacidad de por sí solo de cambiar nada. ¿Y por malo que sea tampoco? También. Entonces, es un asunto de conjunto. A mí una de las cosas que me preocupa y que se acentúa cada vez más en esta sociedad es que dar muestra de capacidad te constituye en una amenaza. Sí, sí, sí. Eso es uno de los graves problemas. El que da muestra de capacidad... Hay que hacerse el tonto. Los que se hacen el tonto... Esos triunfan, pero progresan. Pero con una velocidad y un impacto extraordinario. Y entiendo que incluso desde el propio liderazgo político se procura más la obediencia que la capacidad. Definitivamente. Entonces, con esto... Pero los espacios empresariales también, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Es una característica de la sociedad dominicana. Sí, la sumisión, la incondicionalidad, la famosa lealtad. El sí señor. Sí, el sí señor. Porque aquí muchos empresarios incluso no entienden que una persona capaz es leal a la empresa, no a la persona. Exactamente. Es uno de los graves problemas. Lo que yo siempre he dicho, que uno no contrata manos, sino cerebros. Y cuando usted contrata cerebros, tiene que aceptar que tengan ideas diferentes, porque si no, es un desperdicio. No nos gusta. No, yo tuve una experiencia. Yo una vez tuve un consulting con un amigo muy conocido en el mundo del mercadeo, la publicidad, y hacíamos evaluaciones para empresas. Y fue una empresa que estaba viendo caer en picada sus ventas, perdiendo los clientes. Bueno, en los últimos dos años había perdido el 50% de los clientes. Nos llamaron, emergencia, vamos a ver. Y entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar la estructura de la empresa y los puestos importantes. Bueno, nosotros en frío diseñamos todos los instrumentos y fuimos y aplicamos. Y cuando me reúno con el presidente de la empresa, veo que están sentados algunas de las personas que peores evaluaciones tenían. El gerente de servicio, tal, más cual. Y le digo, yo no sé si será prudente, pero vamos a empezar. Bueno, la empresa presenta algunos problemas en los flujogramas de comunicación interna, eso hay que mejorarlo, está estructurado de una manera muy personal. Pero también hay un gran déficit de capacidad en áreas gerenciales. Y empecé servicio al cliente, y entonces el empresario ya me queda así mirando. Bueno, pero de lo que usted está hablando es de mi familia. Yo no le pregunté eso. Yo solamente le estoy diciendo... que un gerente de calidad o un gerente de servicio al cliente se aparezca a las 11 de la mañana con un periódico debajo del brazo y se ponga a leerlo en vez de sentarse a revisar, que debe hacerlo desde las 8 de la mañana, a revisar. Porque no hay de nada malo que lea el periódico, de 6 a 7. Y le dije, ustedes tienen excelentes marquillas, excelentes productos, pero pésima calidad de servicio, no hay seguimiento, la fuerza de venta de ellos estaba vendiendo productos incluso de la competencia. Un desastre porque no había gerencia. Sí, no había gerencia. Entonces, ¿qué usted ha...? Eso pasa también en el espacio público, ya no solamente con el concepto de la sangre, sino el concepto del compañerito. Ah, sí. Fulano, ay no, fulano, tiene haciendo campaña conmigo 20 años, pero él no sabe nada de dónde lo encargaron. Entonces, esa es la... Bueno, uno de los principales problemas que yo evalúo en el Estado dominicano y lo evalúo de una manera muy seria y objetiva, como tú me conoces, ustedes me conocen mi opinión, y es la falta de expertise en los temas. Aquí hay ministros que van a eventos internacionales y no manejan el lenguaje propio del tema... Ni le preocupa. ...que le corresponde. No, ni le preocupa. Por eso tú ves que un ministro te pasa de una área del conocimiento a otra... Que a mí me impresiona esa flexibilidad. Y uno dice, pero a él estaba en esta área, ¿y cómo me lo ponen en esto? ¿Pero y qué fue? A mí me impresiona. Y entonces aceptan la función. Aceptan la función. No he visto el primero que diga, señor presidente, muchas gracias, pero yo no me creo dotado ni tengo la pasión, porque también eso es importante, para aprender a estas alturas en esa responsabilidad. Póngame en otro sitio. Pero no, acepta lo que le den. Pero todos tienen un discurso común. Yo voy a aplicar las leyes. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y no caiga a nadie. Y no caiga a nadie. Y resulta que antes que aplicar las leyes, lo que hay que aplicar son... o diseñar e implementar políticas públicas para que las leyes tengan fluidez en su aplicación. Porque vivimos en un país de abogados. Eso es uno de los grandes... No mencionemos nombres, pero tú y yo conocemos algunos que han sido ministros de todo. Ah, de todo. Muy malos en cada uno de los sitios. Tienen una suerte de que le dan todos los ministerios. Si han rotado por todos los ministerios, ninguno han podido exhibir el más mínimo éxito. Miren, señores, yo fuera de este país asistí a un evento de seguridad. Y bueno, coincidí con un ministro de este país de esa incumbencia. Y yo estaba con la cara así porque sentía vergüenza ajena. De hecho, hasta presentó unas estadísticas que no eran reales. Ah, no, muy bien. Y después los expertos... Bueno, hay expertos de eso que han llegado a ser ministros en sus países. Son amigos míos. Y me dicen, ¿y cómo es que... ¿qué es lo que sucede allá? Es que no hay nadie que sepa de ese tema porque ese señor no ha dicho nada. O sea, vamos a pasar vergüenza ajena. Eso pasa frecuente. Definitivamente. Y lo más interesante es que hay muchos de esos individuos que son expertos en buscar maquillistas para que ofrezcan cifras que no son reales o no tienen un sustento posible. No, si nosotros nos llevamos de las cifras que dan nuestros distintos ministerios, somos suistas. Cosa que yo no hago. Cosa que yo no hago. Somos suistas. Y lo grande es que cuando viene un estudio serio siempre de algún espacio exterior, la indiferencia es más absoluta. Sí. Y no se comenta y se le echa arena inmediatamente. Ha pasado por citar el último caso del tema del porcentaje de bosque que tiene el territorio nacional. Hay dos posiciones encontradas, la cifra oficial y los estudios independientes de la Universidad de Prestigio de la Norteamericana que dan una diferencia extraordinaria y aquí no. Pero ahí tenemos... Bueno, pero eso hoy en día es muy fácil de calcular porque para eso están los satélites. Totalmente. Con los satélites tú puedes... O sea, alguien sabe la verdad siempre en algún lugar. En algún lugar. Mira, a nivel internacional y se lo digo porque yo he trabajado para muchos consultos en extranjero. Hay cifras sobre República Dominicana que yo creo que si el Estado no las ignora, realmente evita darlas a conocer sobre realidades dominicanas que para muchos no nos podría sorprender. Y en temas de criminalidad, de crimen organizado, de toda una serie de elementos que abaten a la sociedad dominicana, hay que tener mucho cuidado porque debajo de la sábana, aunque esté prístina, blanca, planchadita, sin arrugas, pueden aparecer muchos alacranes, cucarachas. Es un tema preocupante. Daniel, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y esperamos que nada, que pueda concluir la voz titánica que tiene... De aquí a trabajar. Bueno, un placer. Esperamos conocer esa evaluación de un tema tan importante. Bueno. Gracias.